Buenas tardes amigos, 19 de enero del 2023, canal HZ en Florianópolis, Playa de Daniela. Agua cristalina, se ven los pescaditos, aguas tibias realmente, la temperatura es muy elevada. Está en 32, 33 grados en este momento, son las 1 de la tarde. Muy poca playa, pero estamos en el final de Daniela, allá adelante donde ustedes ven, abre más, pero hay más gente. Allá después de esa curva, Yurere, después Canasviel, allá mal abierto, todo eso que se ve allá enfrente es el continente. La verdad el agua está maravillosa. Como se dice en portugués, combinativa. Miren que quien les habla no le gusta mucho el baño de mar, pero acá el agua es tibia. Simplemente espectacular. Aguas calmas, transparentes. Acá no hay problema de polución. El problema está allá en Canasvielos, pero no en esta parte. Hay muchas cosas argentinas acá. Como vienen muchos argentinos, pasa ahí el choripanero. Y miren, ahí están los pescaditos, miren cómo se ven. El choripan vale 25 reales. Son algo así como... Pimiento, dos mil pesos. Después viene el mozo con el menú del restaurante. Se traen la comida sin cargo. Si vos almorzas, te traen una sombra. La plaza de Daniela. A mi gusto, a mi gusto a lo mejor. Tranquila. La comida familiar. Aguas tibias. En general, todas las aguas que acá son más... Mucho más caras que en la República Argentina, porque eso es lógico. Están al sur. No hay nada de viento hoy. Absolutamente nada. Una leve brisa. Podría haber un poco más de viento, porque la temperatura es muy alta. Alquiler de sillas y guardasol. Guardasol son sombras. Dejamos el coche... Tranquilidad, 200 metros. Abajo de la sombra. Niña, niña, niña. Mi nombre es maravilla. No hay nada. Más. 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 Para los que dicen que acá hay mucha gente, hay cualquier cantidad de plata. Es una isla. tienen playas de agua como acá nos acercamos enfrentamos la parte más abierta del mar acá aumenta el viento y las olas acá tenemos playas totalmente tranquilas como Zambací estas que son un término medio después tenemos danas lindas muy tranquilas, muy muy tranquilas después las playas que están en el otro lado de la isla en el Campeche son fuertes el mar abierto aguas más frías más movimentadas acá es maravilloso porque no hay tanta gente no hay tanta gente y aquí está el heladero la heladera vestida de mujer araña todo muy tranquilo sigo demostrando la faja de arena en esta parte es estrecha a medida que avanzamos hacia el norte, aumenta porque acá la playa va terminando son encenadas la arena es blanca, blanca, blanca talco bueno, ahora que terminemos esta grabación vamos a hacer un live vamos a hacer un live para todos nuestros suscriptos y a ver como sale primero nos vamos a dar un buen chapuzón en el mar porque la temperatura está fuerte real vamos a hacer un live vamos a hacer un live un live un live un saludo y un saludo y un saludo y un saludo y el choclo está 700 pesos 10 reales bueno vamos dejando por acá espero les haya gustado y esperen un ratito que vamos a hacer un live vamos a hacer un live desde la playa de Daniela miren el color turquesa del agua no, fabuloso fabuloso bueno, dejamos por acá en minutos volvemos con un live canal HZ si les gustó un like aguardamos sus comentarios se viene el live gracias